Voy a grabar unos videos reaccionando a Setup de suscriptores Así que si tú quieres que reaccione a tu Setup Enviame fotos y las características de tu PC y periféricos a mi Instagram Así lo reaccionemos en un próximo video ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal En esta ocasión, como vieron en el título y en miniatura Les traigo mi Setup Gamer 2022 Así que ahora sí, sin nada más que decir Vamos a ver mi Setup Gamer Ya estamos acá en mi Setup Gamer 2022 Y acá es de donde sale la magia Y se lo trae nada, mentira El teclaro es un teclaro mecánico South XK800 Con conexión USB amigos Ahí se ve, está conectada a la compu Tiene un pack numérico acá Las luces son luces LED No son RGB ni en ancho Pero bueno, la verdad es que es bastante facerito Ahí cumple con su función Este teclaro lo compré hace menos de un año Gente, en noviembre del 2022 Lo compré Las letras no se abogaron ninguno todavía Todavía Acá tiene para cambiar las luces Gente, tiene el número 1 El número 2 El 3 Tiene 5 formas para cambiar las luces Y bueno, el apagado acá Sweet Blue amigos Y bueno, la verdad es que este teclaro es bastante facerito Cumple con su función Que digamos La verdad es que hasta el momento A mí me ha funcionado de 10 Ahora le voy a hacer escuchar Como se escuchan las teclas amigos Así que bueno, así se escucha Pasando por acá Nos encontramos con el mouse Es un mouse Noga Que lo tengo hace más de 2 años y medio Amigos Que era de un combo Que me compré Que era 4 en 1 Algo así, no me acuerdo Y el mouse pad también es Noga Que vino ahí también Hasta el momento La verdad es que sigue luchando Sigue luchando a full Ahí este es el verdadero Estoy cansado jefe Por acá Tiene el botoncito este Para controlar La velocidad de la flecha Y eso No sé cómo se dirá Acá tiene las rueditas Al costadito Tiene los pasapaginas Que sí La verdad es fachero Y bueno La verdad es que El mouse todavía funciona Funciona perfectamente Y lo voy a usar Hasta unos 2 años más Acá Por acá tenemos El mouse pad Gente Este es un mouse pad Noga también El mouse pad Y el mouse Vino en un combo Que era un combo Noga Que venía el teclado Los auriculares Mouse pad Todo eso El mouse pad Está buenísimo También Desliza bastante bien Hasta el momento Sigue sigue en la lucha También El mouse pad Ya Lo único Que me faltaría cambiar Es el mouse Y el mouse pad Y una pc Y un monitor Me faltaría también Pero bueno De a poquito Vamos a ir ahí De a poquito Armando el setup Por acá amigos Nos encontramos Con la compu Esta compu Es del gobierno Me la dieron En la escuela Y bueno Eso Funciona bastante bien No se traba No se traba Abre varias páginas A la vez La verdad Que bastante bien Por atrás Tenemos un triple Amigos Un triple Que me valió 1500 pesos Si no me acuerdo Que fue En febrero O más O por ahí Lo compré Acá tenemos Los auriculares Estos son unos auriculares Nugdo N1 Pro La verdad Es que suena Bastante bien Al teclado Y los auriculares Lo compré Junto El mismo día Acá al costado Prende luces Pero Necesito otro Conector USB Y la compu Ya no tiene Más Para conectar USB Y por eso No funcionan Las luces Porque Necesitamos Conectar Esto Tiene micrófono Gente El micrófono Es un micrófono Flexible Se puede mover Para los costados Para abajo Para arriba Con este Como se puede decir No se como Lo llamaríamos A este No se Las almorillas Son bastante Cómodas Que digamos Acá Esto se hace Para arriba Y bueno Se escucha Bastante bien Bastante bien Que digamos El micrófono Es un micrófono Condenser BM800 Es un kit Completo Vino El brazo Vino Este filter Antipop El otro Filter Antipop Que es más grande Que es este De acá Que va ahí Pero yo no lo utilizo Porque al ser La compu Estar chiquita Me tapa la visión Y este es más grande Verón Me tapa la visión Y ya Y por eso Yo no lo utilizo El cable es de aproximadamente Unos dos metros y medio Y como ustedes saben amigos Yo grabo con un teléfono Samsung Galaxy M12 Para que el micrófono funcione Tengo que Poner Este cablecito La parte de acá va al cable del micrófono La otra parte va Al teléfono Y bueno Si no tengo este cable El micrófono no funciona Si se estarán preguntando De la iluminación Amigos Esta es mi iluminación Son dos focos blancos Saqué la parte de adelante Para que alumbre más Diría yo Me alumbre más mejor Que antes creo Tengo enchufado el cargador El wifi Y bueno Las luces se prenden Con este botoncito Por acá tengo El router del wifi Amigos Que ahorita Les voy a mostrar Cuanto tengo de subir Y cuanto de bajada 12.9 de descarga Y 7.22 de subida Y la silla gamer Amigos No podía faltar Que cuesta Unos 20.000 dólares Por ahí Así que si Esa es la silla gamer De Axelotarola Si amigos Básicamente Este sería Mi setup Definitivo 2023 La voy Bastante contento Que digamos Por tener Este setup Con el paso de tiempo Mejorando el setup Así que bueno Pero amigos Les dejo Con un par De tomas épicas Y vamos Y ya amigos También tenía Las tiras Pero las tenía Guardadas En el juego Pero porque Necesito cinta Para poder pegar Bien en la pared Porque no se No se pega Con el pegamento Que tiene la tira Pero bueno Lo importante Es que estamos vivos Dice el otro Así que si amigos Básicamente Este sería Mi humilde setup Gamer 2023 Espero que le haya gustado Mucho este video No olviden No olviden dejar Dejar un buen Me gusta Tomas que vieron Anteriormente Yo sé Que no son muy buenas Porque no soy muy buena Haciendo tomas Bueno Algo Algo Sale lo que sale Dice el otro Amigos Espero que le haya gustado Mucho este video Y ahora si Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Chau En fin Tengo que dejar De decir Amigos Tantas veces Amigos Amigos Porque No se Así que ahora si Chau